¡Suscríbete al canal! Y ya estamos hoy en opiniones Opiniones de Smash Bros que quería hacer Opiniones de Smash Bros que debería de haber hecho antes Pero el tiempo es el tiempo Así que hoy en este vídeo De opinión es un poco especial Porque estoy acompañado En los vídeos de aquí en adelante de opinión Sobre Mario Kart o Smash Bros que no se lo ha acompañado Y tal, así que hoy os presento Al que me acompaña hoy, que se llama Ian Code Channel, que está conmigo Saluda Y está conmigo, algunos lo conoceréis ¿Vale? En la descripción tenéis vídeos Los que no, os metéis en su canal Y así lo conocéis, ¿vale? Así os enteráis de quién es mi gran colega Jorge Que me voy a quedar Spawn, Spawn Me voy a quedar con él en su casa Un día de esto y vamos a hacer cosas chulas En fin Acá hemos venido Acá habemos venido Aquí a hablar hoy Vamos a hablar De la opinión que tenemos Tanto él como yo De el día de salida De la Smash Bros Tanto la versión de 3DS Como la de Wii U Esta jugada aquí que ha hecho Nintendo Del Vamos a sacar la versión de 3DS Antes en verano Y la de Wii U se le traza A Navidad ¿Vale? Invierno de 2014 Navidad Invierno de 2014 La ventana de salida, ¿no? Como dijeron ellos La ventana de salida de la 3DS Es en verano Que seguramente sea El último mes El último día de verano ¿Sabes? Como siempre hacen Pero eso no lo pueden hacer Con el de Wii U Porque dijeron invierno de 2014 Para mí invierno de 2014 Es Hasta no pasar 2015 O sea que Claro Si el invierno Empieza en Diciembre Si mal no recuerdo En noviembre El 21 de noviembre o diciembre No se pueden pasar más allá De 2014 Más les vale Más les vale No, yo espero que no retrasen Porque yo creo Sakura es un tío Que nunca ha retrasado nada Y lo lleva él El proyecto Así que yo creo que va bien No creo que Que no creo que retrasen No creo que echen por tierra Todo lo que vamos a decir Aquí en este vídeo ¿Te imaginas que mañana dicen Oh, se retrasa? Muerto Le mato Le arranco la cabeza En fin ¿Qué pienso yo personalmente? ¿Vale? Personalmente ¿Está bien o está mal? Creo Sinceramente Como muchos piensan Que si el juego sale Los dos juegos salieran El mismo día Muchos de nosotros No somos ricos Ni millonarios Y nos compararemos Solo la versión de Wii U Hay mucha gente Que no tiene Wii U ¿Vale? Estoy hablando de la gente Que tiene 3DS y Wii U Por supuesto Yo me quiero comprar las dos ¿Vale? Pero si salieran las dos Al mismo día Tendría pasta para una Más tarde me compraré la otra Pero bueno Me compraré solo la de Wii U ¿Quién sale perdiendo en esto? ¿Qué estamos teniendo ahora? De una versión Antes Y después Que no estamos hablando De una semana Es que estamos hablando De varios meses Entonces yo creo Que la versión de Wii U Va a salir un poco mal Para En este aspecto La versión de 3DS Se va a comprar bastante Y la versión de Wii U Se va a comprar también Pero no tanto Como la versión de 3DS ¿Qué más cosas? Queda Poco Entre comillas Además que ya lo noto En la piel y en la carne Que hace calor Y eso es sinónimo De Smash Bros O sea Verano Queda poco Y quedan personajes Sin Sin averiguar ¿Vale? Quedan personajes Iconicos De la saga Que todavía no están Como por ejemplo Capitán Falcon Falco De Star Fox Y por ejemplo también Ganondorf Por supuesto Ganondorf Debe Debe de estar Y todavía no está ¿Qué va a pasar con todo eso? Pues no lo sé Ahora lo vamos a comentar Dime qué piensas tú Que no estás diciendo nada Cuéntame Yo voy un poco por tu línea Yo voy un poco por tu línea Ellos nos hacen ver Es su versión Que la de Wii U Pues Le falta por pulir detalles Y por eso Han preferido sacar La de 3DS primero Y luego la de Wii U En diciembre Pero yo creo Que lo que realmente Han pensado Es que para no pisarse Una a otra Han decidido ponerla así Smash Bros Siempre ha sido una saga De sobremesa Y yo creo que La han adelantado La de portátil Simplemente para eso Para darle un poco más De venta y de cova A la nueva versión Hostia me he trabado Y todo Yo crees que va a decir Que Smash Bros Es un juego De pisar De pisar No pisar a sí mismo Sino pisar absolutamente A todo lo que hay alrededor O sea No, no, no Smash Bros No tiene los mismos seguidores Que por desgracia No tiene los mismos seguidores Que sí que los tiene Mario Kart Vale Eso sí Puede ser Aún así Ya te digo Que yo creo que Cuando salga el Smash Bros Eclipsa A todo lo que hay alrededor suya O sea En el momento que sale Un Smash Bros O un Mario Kart Es que eclipsa A todos los juegos Que salgan en ese mismo mes Incluso Y el más vendido Y el más votado El mejor valorado Siempre va a ser ese Entonces yo creo que sí Que para no pisarse a sí mismo Las dos versiones Van a salir Diferente tiempo ¿Por qué creo que también Van a salir diferente tiempo? Bueno Como lo explicó Sakurai Tendrán cosas especiales ¿Vale? Cada una tendrá su mapa Aunque hay mapas Que sí están en las dos versiones Con fondo cambiado En fin Con cualquier otra cosa cambiada Pero los mapas Son diferentes Ahí estaremos La primera diferencia La segunda diferencia Es que por lo que se ha visto El D3DS Tiene un modo único Que es Es más aventura Que ya hablaremos De eso en otro vídeo Y Wigo no se sabe Que tiene único Tendrán Bastantes cosas únicas Porque se supone Que lo sacan más tarde Porque cuesta más Y tiene más contenido Y tiene más cosas Aparte de las canciones Del escenario Y que es más difícil De desarrollar Es más difícil De desarrollar Lógicamente Yo creo Que Lo ideal Por supuesto Tener las dos versiones Porque Para sacarle 110% De jugo Al juego Va a tener que tener Las dos versiones Y va a tener que Interconectar Las dos consolas Con los juegos Va a ser 20.000 cosas De todos modos Sakurai no nos dijo nada De De las conexiones De las conexiones De cómo iba a funcionar Y que iban a tener Las dos versiones En común Para Apoyarse una a la otra O sea que todavía Yo tengo Un sentimiento Contradictorio Tío O sea yo cuando Me hablan siempre Antes de este Nintendo Dias De Smash Bros Siempre lo veía Como un juego Súper lejano Y ahora Que me dicen Que va a ser en verano Tengo un sentimiento Contradictorio Del plan Joder lo quiero Pero no lo quiero Tan pronto Porque no sé Si va a estar Bien hecho el juego Tío No Yo eso no le tengo Yo eso no le tengo Ningún pudor O sea por Por lo que hemos visto De momento va bien Las imágenes que hemos visto Me refieren De juego No los trailers De que aparece Mega Man O aparece Que por cierto No sé por qué Cada vez que presentan Un nuevo jugador Siempre sale Mario en medio Mirando para arriba Yo eso no lo entiendo Claro es que Mario Mario tiene que estar En la cinemática Esta de los nuevos personajes Que en fin Que ya hablaremos de eso también ¿Vale? Lo que estoy diciendo Es que Creo que está bien Sí Porque Así los dos juegos Venden lo que tienen que vender Y así Uno de ellos Le da coba a otro ¿Vale? Para la venta y tal La gente va a estar ansiada Va a estar Ahí Que no puede No va a aguantar más Para comprarse los juegos Y Creo que Podrían a veces Seca un poco más No Deja tanto tiempo Uno de otro A ver si seca un pelín más Sí Eso quizás es el fallo Pero bueno Yo pienso que el de 3DS Simplemente es para quitarnos El mono El monillo De un Smash nuevo Y bueno O sea Simplemente Tenía que sacar uno antes Más fácil de desarrollar 3DS Sacamos el de 3DS Así le damos un poco más de coba En portátil Encima va a tener multijugador Lógicamente Tanto uno como otro Y por eso yo creo que Va a merecer la pena Incluso comprarse las dos versiones A mí particularmente De hecho Me sale hasta Hasta cuentas El que me la hayan puesto Con esa franja Quizás no tanta Que es lo que decías Pero por lo menos Da tiempo Para comprar uno Y comprar otro A ahorrar A ahorrar Mucha gente Estaba descontenta Con esto De que uno saliera Porque mucha gente decía eso Lo que yo puse mucho Por Twitter Que la gente pensaba ¿Para qué cojones Me voy a comprar un juego Que sale en diciembre Cuando ya me he comprado El que sale en verano Que es básicamente igual Pero es que no lo va a ser O sea Si han hecho eso Tú piensa La persona que me esté escuchando Y piense lo que acabo de decir Tú piensa Que si le han puesto Esa franja tan grandísima Es porque tiene que haber diferencias Por cojones O sea Sí o sí Además al igual que nos han enseñado El Smash Aventura Aventure Aventure Smash Aventura Se supone que en español Sí Aventura es más En la versión de Wii U Tiene que haber algo No creo que la dejen Sin un plato de un jugador Creo que van a tener Esas otras Que no le han enseñado Ningún modo Un jugador Solo un jugador Que suele ser El plato principal del juego Que no Que no le han enseñado Ninguna versión Todavía El Smash Aventura Se supone que es multi Incluso Se lee Se lee lo que dice Sakurai Que incluso Multiplaya online O sea que Puedes jugar con gente aleatoria O con tus amigos No sé qué No sé cuánto O sea que Joder Es que todo lo que nos han presentado Tiene modo online Y Y creo que Yo creo que está bien Los dos días Un poquito más cerca Fueron esto mejor Pero eso La gente va a estar ansiada Yo creo que la gente Se va a comprar El de la 3DS El que se compre El de la 3DS Va a ver mucha gente Que no tiene Wii U Y cuando vea El juegazo que tiene entre manos Va a decir Joder Voy a ahorrar Para pillarme una Wii U En Navidad Para poder pillarme Las más Y entonces ya Yo creo que va a vender un huevo Yo creo que va a ser un vendeconsole Si o si De todos modos Ya simplemente Por el tema gráfico O sea Compensa mucho más La de Wii U Hombre claro La de 3DS La de 3DS La de 3DS Para aliviar el mono Y cuando salga la de Wii U Nadie se lo va a pensar Si Si tienes una Wii U Tienes que tener 3 más Al igual que Mario Kart Es que es eso Es que es eso Es que son juegos obligatorios De las consolas De las consolas de Nintendo Siempre 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 Vamos De 64 Y Que más decir Ah bueno Comentar también Que lo de los personajes Que faltan Que aparte Como he dicho Lo obligatorio esto Que para mi son obligatorios Falco Pedazo de personaje Capitán Falcon No podemos en Mad Bros Sin Capitán Falcon O sea Si los míticos Falcon Punch Es imposible Es Físicamente imposible No lo concibo Yo una en Mad Bros Sin Capitán Falcon Es que no lo concibo Y Ganondorf Y Ganondorf Entonces Tengo diferentes teorías Para esto Uy rey de le iba a decir Ice Glimber Tampoco está Ice Glimber Tampoco está No lo veo tan obligatorio Pero bueno Ice Glimber Tampoco está Y luego de Star Fox Wolf también Wolf no está Jigglypuff tampoco está anunciado No pero Jigglypuff Que de por saco Con 4 Pokémon Ya Y soy un gran Fan de la saga Pero yo creo que Con 4 Pokémon Mewtwo tampoco Mewtwo tampoco Se supone Que se supone Que se anuncia En fin yo tengo una teoría Con todo esto No está anunciado Capitán Falcon Los personajes Se suelen anunciar Por algo En el Mad Bros Para darle publicidad Sobre todo Al personaje en sí Y se anuncian Cuando un juego De ese tío va a salir Entonces yo creo que En esta 3 Nos van a presentar Un nuevo F-0 Y van a anunciar A Capitán Falcon En el Mad Bros Y a Ganondorf Y a Ganondorf Cuando nos presenten Zelda Zelda ya está Dentro del juego No Ganondorf A Ganondorf Cuando nos estén presentando El Zelda U El Zelda El Zelda de la Wii Zelda U Pues mira Yo creo que Que no es mala teoría No 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 Yo creo que no es para nada Mala teoría Del plan Poner trailer del juego Que la gente se IP Y que después salga un trailer Del Capitán Falco Dentro del Del juego O un trailer No Simplemente Cinemática O gameplay Jugando con el personaje Y tal Y que se note Que estos dos personajes Que siempre han sido clónicos Se note que ya no son clónicos Que no son un clon Uno de otro ¿Vale? Que tienen los mismos ataques Si te acuerdas Ganondorf y Capitán Falcon Siempre han tenido los mismos ataques ¿Vale? Cambiando una cosilla por otra Más poder Para Ganondorf Y lento Y menos poder Para Capitán Falcon Y más velocidad Pero básicamente Son los mismos personajes Y espero que Esta teoría Que hemos dicho nosotros Entre tú y yo Sea cierta Y que nos demuestren En la letra Que los personajes Son completamente diferentes Oye por cierto También echo de menos A Ness y a Lucas Ness tampoco está Cierto Ness Ness tampoco está Confirmado Y Lucas tampoco Que Lucas Vino del Brawl solo Pero una singa Era un personaje Que se jugaba mucho Y Ness Tiene que estar Porque todo Todo el roster Oficial De En Mabron 64 Menos Jigglypuff Tiene que estar Porque el roster Oficial Es la base Ahora es que es la base Menos Jigglypuff Que Jigglypuff Estuvo en el primer Mabron Si Créetelo Jigglypuff junto a Pikachu Fueron los únicos Pokémon Del primer Mabron Y Yo no sé por qué Tío Ya es tu Jigglypuff Que coño En fin No Porque Por aquel Entonces En el anime Pues le daban Mucha 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 Pide Sí En fin Bueno Yo creo que con los personajes Ah y lo último ya Antes de terminar Que creo que si no anuncian Estos personajes que hemos dicho Antes de verano Es que queda muy poco Tío Para que Metan a tantos personajes Por eso lo digo Porque hemos tenido Un personaje a mes Más o menos Entonces Quedan tantos personajes Que hemos dicho ahora Que no da tiempo Yo creo Que van a meter Unos cuantos personajes Pero No van a meterlos a todos Y cuando Salgan Mabron De la 3DS Bueno De tener las franjas Hasta que salgan de Wii U Pues en esas franjas Hasta que salgan de Wii U Nos van a presentar Personajes Para el de Wii U Que después meterán Por DLC gratuito En la eShop De la 3DS Creo Es mi Es mi No estaría mal No estaría mal Al igual que alguna pantallita Que otra también Que hay ese Porque Como ha dicho Sakurai Y con esto acabo Los El roster de personajes Oficial Del Mabron 3DS Serán exactamente el mismo Y yo no creo Que eso tío Que nos dejen Con tantísimos personajes Quitados del medio No lo creo La verdad es que no lo creo Personajes que han desaparecido De la saga De un juego para otro Abio Abio De Melee a Brawl Han desaparecido Un huevo Pichu Se fue Doctor Mario Se fue Roy De Fire Emblem Se fue Mewtwo Se fue Y creo que no hay más Creo A mi parecer Creo que no hay más Pero son cuatro No son tantos Como lo que nosotros Hemos dicho Así que ya Creo que con esto No, no creo Además que son Son personajes Que siempre han estado Y no creo Que los tiren Espero 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 Que rescaten a Mewtwo Por lo menos Porque Mewtwo Es un personaje Que ahora Está en alza También Con esto De que le sacaron La Mega Evolución Que tiene a 2 Y tal Y hacer una pequeña Película Así chiquitita De Pokémon Tal y cual En fin Que tiene bomba Tío El juego Tiene ahí El juego Digo El Mewtwo Tiene ahí bomba Si pero es que Ya Mewtwo Uff En fin Que si coño Que lo tienen que poner Que no Que no Yo por mi no Que si coño Tiene que salir En fin Con esto nada Os pedimos Espero que os haya gustado Este pequeño Opinión Sobre las fechas De salida De estos grandes De este gran juego Que tanto Y en código Como yo Estamos ansiados Por jugar Muchísimo Y que por supuesto Nos va a ver Los vais a ver En mi canal Y en el suyo Jugando Y viciarnos Como unos cabrones Espero que Estéis presentes En nuestras próximas Opiniones Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós A todos